¿Qué es el señor de la tienda? Lo atropellaron y pues sí nos preocupa porque ya no se ha podido levantar hasta que lo atropellaron. Vayan a querer matar o alguna cosa, pues mejor que darle más vida. ¿Qué es el señor de la tienda? ¿Qué es el señor de la tienda? ¿Listo la correa? ¿Qué es el señor de la tienda? 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 no es válido, y ahí te vas a dar cuenta que hay muchísimos animales que están en sillas de ruedas y que por amor no hay sacrificio, ¿no? Sí hay que tener cuidado, sobre todo el que no se roce, si hace pipí, hay que limpiarlo y luego ponerle una pomadita. Pero es lo único que él ahorita tiene ya como problema. Así que recuerden amigos, aquí su amiga Reta les recuerda que no tienen que estar sacrificando sus perritos, si pueden salvarlos, sálvenlos como salchicha. ¡Hasta luego salchicha!